¿Qué es el caso mío? También lo que me pidió Pepe, su actual director, es básicamente que me refiera a este número de 35 proposiciones. Yo también lo voy a hacer de manera muy telegráfica. Lo primero que hay que decir es que hay un tema central, que es el tema de la identidad y las identidades de Chile. Se trata básicamente, no es cierto, en cinco capítulos, uno sobre identidad de memoria, que es más teórico, uno segundo, que es sobre identidades urbanas, tercero, sobre identidades regionales, cuarta, identidades juveniles y quinta, identidades étnicas. Son más de 20 los autores, son básicamente estudiantes en procesos de titulación, tesistas, antropólogos, sociólogos, que escriben y hacen trabajo de campo sobre estas realidades y vienen precedidos de algunos artículos más teóricos. Lo primero que yo quiero decir es la oportunidad de la publicación. Este, a pesar de que en Chile no aparece, es el tema que se está discutiendo en el mundo, en materias culturales. El tema de la diversidad cultural y, su anverso, el tema de las identidades culturales. Y esto se hace básicamente viendo cuál es la persistencia posible y el desarrollo de las distintas identidades culturales en el mundo de hoy. Este debate, por cierto, no se da en el vacío, es un debate que se da en base a amenazas, a una contratación recurrente y clara de que hoy en día esas identidades culturales variadas, plurales, esas voces múltiples en el mundo, están en peligro. Eso se expresa anualmente en un índice que se lleva a nivel internacional, que muestra cómo hay distintas lenguas que año a año dejan de ser habladas, cómo hay distintas culturas que año a año también se ven totalmente disminuidas y, por lo tanto, hay una claridad de que la potencia de las industrias culturales está haciendo que una cultura en el mundo se imponga, se hegemonice respecto al resto de una manera que puede ser sin duda perniciosa. Y por eso es el tema de debate. Este debate tiene que ver con la globalización económica y cómo no se transforma tampoco en una homogenización cultural. Y eso es lo que se discute prácticamente también cuando se firman los tratados de libre comercio, asociación comercial y cómo se le da la cultura en estatuto distinto, o cuando en los foros multilaterales se habla respecto a la necesidad de instrumentos jurídicos, normativos, de carácter internacional que regulen este bien, que regulen efectivamente la posibilidad de ponerle cortapisa a esta homogenización y que busquen mecanismos de protección de las distintas culturas. La última convención sobre la diversidad de las expresiones culturales del UNESCO que en Chile no tuvo una sola noticia ni una sola nota de prensa solo los artículos de Pablo Eslachewski al respecto son testimonios justamente de este debate mundial que sin embargo en Chile pasamos de largo. Quisiera decir solamente que ese debate es un debate muy importante el que subyaza la oportunidad de esta revista y que también tiene riesgos en el sentido que creo que se asume de una manera ramplona, simplista también sin duda tiene los riesgos contrarios los riesgos contrarios son la defensa de culturas de refugio o no ver la posibilidad de riqueza en la interconexión planetaria de hoy día y las posibilidades que ella ofrece justamente a que las distintas identidades culturales se proyecten hacia el mundo y no se refugien la posibilidad también de no poner un marco ético a la diversidad cultural lo digo en una imagen no es posible en base a la defensa a la diversidad cultural amparar por ejemplo la amputación de genitales femeninos por más que eso sea una tradición milenaria eso en sí mismo no es un elemento de humanización y ahí hay una restricción ética que hay que hacer valer en el mundo de hoy también y también la posibilidad por cierto de no destacar lo que son los grandes valores universales de la cultura en esta defensa de lo particular lo voy a decir de una manera mucho mejor que yo seguro con una pequeña cita de Carlos Fuentes en su visita que hizo a Chile hace un par de años atrás en que justamente él habló de este tema en la discusión del tema bueno y qué pasa con esto cómo usted ve toda esta homogenización norteamericana y qué hay que hacer y él respondió de esta inteligente manera creo yo pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que no habríamos escrito nada sin William Faulkner sin Ender Hemingway sin John Dos Pasos cómo vamos a negar la enorme potencia de la cultura de los Estados Unidos de la música de Gertrude del buen cine de Hollywood del teatro de Geronil o de Arthur Miller vamos a negar todo eso en nombre de nuestra pureza cultural latinoamericana de nuestra virginidad cultural no las vírgenes a los burdeles nosotros a la calle así lo decía Carlos Fuentes por lo tanto primer punto la vigencia de este debate en que sale este número segundo solamente algunos apuntes más sobre el tema conceptual que cimenta el número el número lo abre un artículo largo de José Bengoa que se expresa y hace un recorrido teórico básicamente sobre distintas corrientes antropológicas sobre el tema de la diversidad cultural yo solamente quiero resaltar que aquí hay una definición muy básica de la identidad como proceso y no como esencia tema muy importante ideológico político en el sentido de que se está hablando es decir hay una defensa muy clara de cómo esta identidad se construye y se reconstruye permanentemente en cambio y en alejamiento de todas estas visiones esencialistas de la identidad que han soportado que han sido el pivote recordémoslo de acciones humanas espantosas sobre todo lo que tiene que ver no es cierto con esta idea de que habían razas superiores o razas que expresaban una nación nosotros en Chile también hemos tenido esta idea de la raza chilena y sin duda aquí se apoya una visión de la identidad como algo que se reconstruye cotidianamente como un plebiscito de todos los días una definición de identidad que se da no es cierto y que tiene la lengua volvemos a la lengua un elemento integrador muy importante pero también todos los repertorios de acción de cultura de conducta y que hacen no es cierto que en realidad esta definición de la identidad se haga tanto por una pertenencia sentirse perteneciente a un grupo como también como una referencia respecto a quienes no se siente no son parte de ese nosotros a esos otros y así se construye no es cierto esta noción de identidad que lleva a cabo lo que desarrolla Bengua tiene que ver básicamente con la importancia que para que exista esa identidad haya un relato de esa identidad haya un discurso sobre esa identidad que la logre constituir como algo que efectivamente es en sí para eso se basa en Levi-Strauss y hace como la necesidad de que ese discurso haga sentido incluso califica no es cierto y agrega a Levi-Strauss un elemento más Levi-Strauss hablaba de constancia que tenía que tener ese discurso para constituir identidad hablaba también de unidad del discurso y coherencia hablaba también de reconocimiento de los otros y José agrega la necesidad de una capacidad práctica explicativa de situaciones del grupo social que legitima que integra es decir que de alguna manera porque la pregunta que él se hace es bueno ¿por qué algunos de estos discursos calan hondo hacen sentido logran generar en un grupo una identidad y otros en cambio no lo logran? y ahí él encuentra una carencia en Levi-Strauss que trata de suplir con esta idea de el elemento de capacidad práctica del discurso y también ¿no es cierto? lleva a que el discurso tiene que tener siempre para constituir identidad algunos elementos recurrentes el origen sobre el origen y cómo se constituye ese grupo en particular sobre el cual se queda la identidad sobre la trayectoria o la historia que él tiene sobre la naturaleza o los valores propios que lo constituyen y sobre todo sobre su utopía sobre su sueño o el futuro y eso es lo que de alguna manera va a recorrer yo solamente me gustaría agregar respecto de lo que José plantea y desarrolla y él en realidad yo lo he resumido pero hace un largo desarrollo respecto a la necesidad de encontrar claves para analizar las distintas identidades de los grupos que después muchos de estos estudiantes van a retomar como categorías para los análisis el hecho de integrar con fuerza la idea de escala de identidades que creo que es algo que no está presente y que a mí me parece esencial para ubicar de alguna manera esta análisis es decir el hecho que efectivamente somos parte de muchos grupos tenemos muchas identidades y es posible construir una escala de identidades una escala de identidades que va de que todos nosotros somos seres humanos y tenemos esa identidad mayor de pertenecer a una especie determinada en el planeta pero que va también a lo más pequeño a ser parte de una familia o de un barrio o un club de fútbol y entre medio no es cierto la infinidad de otras identidades y el gran problema justamente es cómo se construye esa escala de identidades cuán posible es hacer que unas quepan en otras como las muñecas rusas y sean coherentes entre sí y qué es lo que ocurre cuando hay identidades justamente en conflicto en los cuales esa coherencia no se da pensemos no es cierto en la identidad chilena que debiesen tener los Rapa Nui y que sin embargo no tienen y así por delante creo que ahí hay una clave que yo creo que sería interesante explotar pero digo creo que proposiciones estas proposiciones alienta un modo de investigación eso después se va a plasmar en un conjunto de investigaciones muy variados que están en el texto yo nombraba como aquí se trata más de una ventana de estudios muy diversos que ven distintos aspectos yo por cierto no voy a detener en todos ellos ni mucho menos solamente me gustaría llamar la atención de la riqueza de esa mirada fresca que está en proposición del hecho de que se haga investigación de campo y se vaya a los lugares y se investigue básicamente estos discursos y por lo tanto haya menos prejuicio menos ideas preconcebidas menos marcos teóricos y más realidad aquí presente en ese sentido solamente por nombrarles y abrirle el apetito a los que no han leído esto a mí hay tres estudios que me llamaron me gustaron especialmente y los leí con especial frisión el primero de ellos se llama vivir orillas del Mapocho o la ocupación de la frontera de Cecilia Muñoz en los cuales hay una extraordinaria creo descripción de como el río Mapocho ha sido la frontera urbana de nuestra capital y como también las formas de poblamiento de ella recurrentes en el tiempo han dado una cierta identidad a quienes las han practicado tanto por el tipo de oficio como el tipo de conflicto que han tenido con la ciudad tanto en lo simbolio como en lo práctico y por lo tanto como también la geografía puede ser y la forma de poblarla un elemento constitutivo de identidad sobre todo en casos tan distintivos como ese como es el río Mapocho y quienes no han habitado otro estudio también creo muy interesante tiene que ver con que se llama otro estudio que se llama la identidad y el sentido del trabajo nostalgia atención y comodidad entre los trabajadores bancarios de Matías Wolf y creo que aquí lo interesante es justamente como en este caso se entra en un empleo en un trabajo y se muestra como está ocurriendo en este trabajo la revolución que está ocurriendo no es cierto al nivel mundial respecto a los términos del empleo que no es solo la precarización como a veces se cree mucho más que eso lo que está ocurriendo y sin embargo como dentro de ese fenómeno de cambio del trabajo en este caso del trabajo bancario hay muy distintas formas de reacción a ellas y está justamente la reacción de la nostalgia y como se cree que sin carrera funcionaria no es posible concebir un trabajo digno o que cree sentido y comunidad hasta aquellos mayoritarios que viven en tensión que viven entre la antigua forma del trabajo pero al mismo tiempo ilusionados por las nuevas oportunidades que les brindan las nuevas formas de la competencia y por último quienes están cómodos y navegan sobre todo jóvenes exitosos en este nuevo mundo del empleo en los bancos y como también ellos al mismo tiempo que se constituyen como categoría al mismo tiempo tienen una gran distancia y poca lealtad respecto a su lugar de trabajo mismo porque la carrera se basa en la competencia en fin creo que también hay una manera de entender aquí la relación nueva con el empleo y las posibilidades de incidir en la identidad que es extraordinariamente interesante y por último insisto nombro tres pero son muchísimos más los estudios interesantes que creo que hay aquí hay uno que se llama la chiloteidad una mirada a sus discursos identitarios de Claudia Arellano y Carla Serpa aquí que es lo que creo que es extraordinariamente interesante es como se va y se analiza lo que ocurre en Chiloé y como nos damos cuenta lo que yo decía al inicio de esta identidad de mutuación esta no visión esencialista como aquí está puesta extraordinariamente a prueba en un lugar que justamente ha sido un símbolo de lo que es nuestra cultura tradicional en los lugares que más tienen identidad propia en Chile sin embargo se produce un fenómeno actual de migración enorme y en la cual la industria salmonera está realmente cambiando las reglas del juego y la cultura local de una manera enorme tanto del punto de vista económico como del punto de vista cultural y físico demográfico y como frente a eso también hay entidades culturales que se transforman y otras permanecen ahí se habla por ejemplo de tres discursos diferenciados el tradicional chilote que trata de reservar y resguardarse frente a este cambio de una manera totalmente cerrada otro un cambio renovador que ve como es posible ocupar esto como una oportunidad para muchos elementos chilotes entre ellos el turismo tengan una oportunidad de salir adelante y por último el discurso guilliche como un elemento diferenciador lo interesante también aquí creo como en el caso de los bancarios es que se ve como los cambios que están ocurriendo también son vividos de muy distinta manera por las comunidades no de una manera única y como algunas de ellas también son capaces de recrear la identidad a partir de los nuevos elementos en este caso por ejemplo se habla muchísimo y muy interesante la pista que ahí se da aunque no se explota largamente de como al nivel de la música eso está ocurriendo con mucha fuerza es decir como esa música tradicional chilota se está de alguna manera reencantando y relaborando a partir de nuevos instrumentos y ritmos pero siempre es de su esencia no es que esos grupos musicales estén tocando las mismas cosas están tocando otros lugares del planeta o de Chile sino que de alguna manera lo están relaborando y ahí está saliendo una identidad potente nueva ahí se incluso se ocupa un término que está más a la moda ¿no es cierto? que es el de localización de mezcla entre lo global y lo local y que aquí se estaría ocurriendo a ese nivel quisiera solamente terminar que creo que otro elemento que está subyacente en el libro muy fuerte tiene que ver ¿no es cierto? con cuánto se crea y con mayor fuerza identidad en los distintos grupos yo solamente me gustaría reforzar la idea de que hay momentos históricos fuertes que la historia no es lineal sino que hay momentos sea catástrofe sea epopeya sea gesto que realmente constituyen el imaginario simbólico de un grupo o de un país y en este caso cuando vamos al bicentenario y que sigamos hablando hoy día el bicentenario lo dice todo y segundo que creo que hay un rol específico de los creadores que José Bengoa mismo lo trata de tomar no es cierto lo toma en la juventud popular urbana con los poetas olvidados él dice con todos los hip hoperos con todos los que expresan a ese grupo pero que sin duda es algo que se puede ver de manera mucho más sante el sentido que como rescatamos el aporte que dan los creadores los grandes artistas justamente a dar la tónica de una época o de un grupo y en ese sentido ellos son clave porque son como dice Nicanor Parra la voz de la tribu los que son capaces de expresar lo que le pasa a un grupo en un momento determinado y que de alguna manera entonces contribuyen enormemente a darle sentido a crear esa identidad y ese sentido yo creo que le debemos enormemente a nuestros grandes artistas a nuestros músicos a nuestros cineastas a nuestros escritores buena parte de esta visión que tenemos por ejemplo del Chile de hoy y esto creo que lo han vivido y lo perciben perfectamente esos grandes creadores que en su sensibilidad y en su capacidad de expresión son capaces de recoger esa identidad de cristiano y que es tan difícil de capturar y en ese sentido quisiera terminar solamente citándole la sabiduría creo de este tema justamente en Gabriela Michal en la cual hay creo esta visión tan clara de como se puede constituir en la imagen poética y después expresar este terruño natal ella dice un poco larga la cita la patria es la infancia el suelo y la atmósfera de la infancia ese es el el tono que ella le da y así habla de ella que en ese momento está fuertemente cuestionada justamente por si es chilena o no es chilena que sentido que acercamiento tiene a la patria por su distancia que ella prestigó en su vida y ella le responde a todos los que la criticaban entonces de esta manera yo sigo hablando español con el canturreo del valle el elqui yo no puedo llevar otros ojos que los que me rasgó la luz del valle el elqui yo tengo un olfato sacado de esas viñas y esos higuerales y hasta mi tacto salió de aquellos cerros con pastos dulces o pastos bravos yo sigo alimentándome cada vez que me libero el hotel odioso de la pensión fea de las mismas cosas que me hicieron el paladar y el sentido teológico de la sal en el bautismo y hasta estoy segura de que se me han quedado casi puros mis gestos de allá la manera de partir el pan de comer las uvas de poner el pie con pesantez en el suelo quebrado de llevar la cabeza como las personas criadas con poco cielo encima y la emoción fuerte cuando me reencuentro con el mar que es la de aquellos que no lo han tenido y escucharon de él hablar de él siempre como de un prodigio por eso me sonrío con la boca y me río en pleno cuando leo u oigo la noticia de mi descantamiento descastamiento muchas gracias aplausos 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 aplausos